pues ahora poner un poquito de rosa a lo del espectáculo y así mamora, el hombro de los 500 sombreros Gabriel, que ha dicho sea de paso no solamente porque tiene está haciendo lo de la música alternativa a las fusiones con nuestro ritmo, el merengue y mira como, oíeme bien John Brenda siempre he dicho esto tuvo una oportunidad quizás es un poco fácil de conseguir ahora, demostrar y mantenerte es lo difícil entonces tuvo la gran plataforma por lo que la gente quiera decir Gabriel se ganó soberano, que está en Panamá, que graba aquí pero él se ha encargado, porque tiene pasión, él se ha encargado de bailar sus opuestas y que yo hoy bailo, canto sus cuestiones quisiera ir al concierto que tiene tú lo bailas claro que sí, pero ahí no, pero está bien yo voy a ir a ese concierto si estoy en el país voy a ir a verlo se ha generado una gran expectativa parece que el equipo táctico del mismo Lionel es quien está trabajando el marketing ah, porque él es de Lionel no diga eso porque entonces lo que son del otro lado no van a ir quiero decir por el equipo táctico de las redes sociales de Lionel parece que se lo está haciendo porque el equipo tiene buen mercadeo tiene una buena propuesta para este concierto tiene dinero tiene dinero exactamente el niño tiene dinero y tiene buen equipo y qué bueno porque él es talentoso como dice ayer ayer había unas imágenes finales de que él tiene más de 500 sombreros yo siempre creía que eran tres un negro un blanco y un blanco pero yo veía que él tiene 500 pero yo le veo el mismo sombrerito siempre o no oye por fin se cofre en una guata mía bueno lo cierto es muchachos escúchenme en este momento yo voy a despedir con las imágenes de Gabriel ojalá que le vaya súper bien en el concierto no solamente por él Wilson esos merenguitos son buenos para bailarlos ahora me estoy acordando las canciones de él oye no solamente por el merengue sino también por este tipo de ritmo este tipo de funciones y que por ahí sea una una puerta para que nuevos talentos le sigan por ahí y que sea con este tipo de ritmo también éxito para Gabriel no le pusiera una foto ahí pero tú vas solo tú vas solo o acompañado al concierto porque esos son merenguitos para bailarlo con una gente que te guste no pero yo voy a hacerlo el tampuero contigo el level por ejemplo porque tengo jueves o este día ah perfecto a a a a a a a a Gracias por ver el video.